Hola a todos y a todas, espero que estéis todos genial. Hoy os traigo un vídeo un poco diferente, ya que hablaré de un anime que me ha obsesionado, me ha dejado enganchadísima y con ganas de más. Y como podéis ver en el título, se trata del anime de Batum, que ya sé que el anime de Batum hace muchísimo que salió, pero es que yo antes, hace mucho tiempo, no era de las que miraba los estrenos de anime. Y hace años yo no era de ver peleas y acción y estas cosas, no. Yo era de romance, solo romance. Y bueno, pues hace un mes o dos se me encendió la lucecita esa que tengo y me vinieron ganas de ver el anime. No sé cómo no lo he visto antes, en serio, es que no lo sé, es que soy tonta, soy tonta. Ya podéis comprobar que me ha encantado, yo ya os lo digo, me ha encantado, me ha encantado. Por eso es mi última obsesión, el título se llama Mi última obsesión por algo. Y me gustó tanto el anime que empecé con el manga, y no donde lo dejé, sino que empecé con el manga desde el primer capítulo y que casi me lo estoy acabando. No me lo he acabado, pero casi, casi. Y bueno, básicamente he querido hacer este vídeo para desahogarme, para explicar qué tiene Batum, que me ha gustado tantísimo. No sé si este tipo de vídeos os gusta, pues ya traeré más en el canal. Así que nada, si os interesa saber qué es lo que me ha gustado tanto de Batum, empezamos. Primero os explicaré el argumento por si alguien ve este vídeo y no sabe de qué va Batum, pues para que se tenga un poco más claro. Y bueno, este anime va de Ryota Sakamoto, que es el chico protagonista, que es un chico de 22 años y es desempleado. Y Sakamoto vive con su madre y siempre ha tenido problemas con su madre, con su padre, con la pareja de su madre y con compañeros del pasado y compañeros en general. Vamos, que ha tenido situaciones difíciles. Y digamos que para él la vida no tiene mucho sentido, ya ha hecho algunos trabajos, pero no le han aportado nada, así que no trabaja y no se siente útil en la vida y cree que no puede aportar nada en el mundo. Pero solo hay una cosa con lo que él se considera que es útil y le hace muy feliz, que es un juego virtual que se llama Batum. Y Batum es un juego de combate que lo que consiste es que tú eres un jugador, pero no tienes armas, sino que tu única arma, digamos, es una bomba y las tienes que tirar a los enemigos. Y así es como funciona este juego virtual. Y en este juego online, Sakamoto es un jugador muy bueno y eso hace que esté en el ranking número 10 de todo el mundo. Es el único japonés que está en el ranking número 10 y que estés en esa posición es algo muy importante en ese juego. Así que digamos que el momento más feliz de él es cuando está jugando en este juego. Además ha conocido personas que son muy buenas, las considera muy buenas y ahí también hay como una historia de amor ahí. Pero un día se acaba despertando en una isla tropical donde no ve nadie, no sabe dónde está, y el problema es que él no recuerda cómo ha llegado ahí y por qué está ahí. Con el paso del primer capítulo y el segundo se da cuenta por qué está ahí, por qué está en esa isla, y qué se tiene que hacer para poder salir de esa isla. En esa isla están recreando el juego de Batum y lo que se tiene que hacer es jugar al juego pero en la vida real y con muertes reales. Eso significa que en este juego, en la vida real, tienes que ser matado o matar, tienes que sobrevivir o ser matado. Y no hay más, solo te dan estas dos opciones para poder salir. Todas las personas que están en esa isla tienen bombas, cada uno tiene un tipo de bomba diferente, y para poder salir tienes que sacar unos chips, en total ocho chips, de las personas que lo llevan consigo mismas. Así que os voy a plantear una pregunta a los que no habéis visto el anime, y es que si Sakamoto va a conseguir sobrevivir, si va a conseguir salir de esa isla, si va a conseguir matar a alguien y poder conseguir los chips... Así es el argumento, a primera vista parece un argumento normalillo, así tipo supervivencia psicológico, es mucho más que eso, es más real y es más humano. Después de haberos hablado del argumento, para que tengáis claro de qué va Batum, si no lo habéis visto, vamos a por lo que me gusta de Batum, qué tiene que me gusta tanto y sus puntos fuertes. Como he dicho, el argumento parece un argumento normal, un argumento típico de supervivencia, que estás jugando un juego virtual pero luego te ponen en un sitio que es la vida real y que tienes que hacer lo que hacías en el juego pero la vida real. Pero la verdad es que la historia y la trama en los capítulos se muestran de una manera más diferente, en los capítulos se van mostrando el pasado de muchos de los protagonistas o los secundarios y eso es lo que los hace más humanos, lo que los hace más reales, lo que los hace más débiles, que todos tienen una debilidad. Depende del pasado que ves de cada uno, coges más empatía o menos con uno, si quieras o no te encariñas con algún personaje. Y que cojas cariño o empatía con algún personaje hace que sea más duro el anime, que cada capítulo que veas sea más duro. Por el tema que pasará de las bombas, el tema de las bombas de tener que luchar contra otras personas. Y es eso que se puede resumir en que es un juego de supervivencia, sí, trata de eso, pero lo enfocan de una manera que va más allá del argumento que os he dicho. Hay muchas cosas que no os he explicado en el argumento que salen en el anime y te quedas impactado, te chocan, te quedas atónito, alucinado, en serio. Y es un anime que no pierde su esencia, que te pone nervioso, que te pone tenso, en cada capítulo que ves, en cada enfrentamiento que ves entre cada personaje, no quita esa esencia de ponerte nervioso y no saber qué va a pasar, si acabará todo bien o acabará todo mal. Te puedes esperar lo que sea porque no sabes lo que podría llegar a pasar. Por ejemplo, hay un tema que me gusta mucho y que el anime se va mostrando siempre, y es el tema de confiar en alguien o desconfiar de alguien. En la isla tú puedes estar solo o puedes elegir ir en grupo. Y es eso, el problema está en que si hacéis grupo de dos o de cuatro personas, no sabes lo que te podría llegar a hacer esa persona, no la conoces de nada, la has conocido en la isla, no sabes qué piensa esa persona, no sabes si te va a traicionar, no sabes nada. Y a veces piensas lo peor de las personas, y este tema me gusta muchísimo. Bueno, aquí hay alerta spoiler para poder explicar esto de desconfiar y confiar, y os dejo aquí un minuto donde acaba el spoiler si no habéis visto el anime. Y el tema este de confiar y desconfiar, también siendo desconfiados porque saben que alguien los ha enviado en la isla, alguien que los odia los ha enviado a esa isla para que lo maten. Y claro, esas personas que lo deben haber enviado en esa isla son amigos, son familiares, son alguien importante para esas personas. Y claro, la gente que estaba en la isla confiaba en la persona que lo ha enviado en la isla. Y eso hace que la confianza que tenían con las personas cambie a desconfianza porque no conocen nadie de esta isla. Y eso es bastante chungo. Yo en su lugar no sabría qué hacer, no sabría qué pensar. Otro tema que me gusta mucho de este anime son las estrategias para luchar. Las estrategias de los enfrentamientos son brutales. Es como que el momento están como improvisando, pero de mientras pensando en una estrategia para poder encontrar al enemigo que los está persiguiendo. O cuando encuentran al enemigo, qué tipo de bomba tiene este enemigo. No sé, son estrategias brutales. Aunque el protagonista Sakamoto al principio tiene esa idea de que no quiere matar a alguien, que no quiere matar a una persona, no quiere asesinar. Hace unas estrategias para no matar a la gente y son buenísimas, en serio. Eso sí, Sakamoto cuando hace algunas estrategias y lucha contra el enemigo, piensa en momentos que ha luchado en el juego virtual en Batum y piensa qué estrategias usaría en ese momento contra el enemigo del juego virtual y qué podría hacer y cómo actuaría. Y eso hace que sea buen jugador y un buen estratega. Eso sí, muchos enemigos de los que se encuentra Sakamoto, el protagonista, también son muy buenos estrategas. Así que la cosa está chunga, pero es muy interesante de ver, en serio. También me gusta muchísimo el tema de la tensión. Todo el capítulo que ves y que vas siguiendo los capítulos, ya desde el primer minuto estás con una tensión increíble. Nunca sabes cuándo va a aparecer un enemigo, pero sabes que un momento u otro va a aparecer y te vas a llevar un susto. Y no sé, te vas poniendo en la piel del protagonista o el personaje que sale en ese momento. Y la tensión y el nerviosismo siempre están, en serio, siempre están y dan un punto a favor a este anime. Como he dicho, Batum te plantea ya un argumento que se ha visto en otros animes, como por ejemplo en Sword Art Online, que tienes que matar o ser matado. Es más o menos lo mismo también de juego virtual. Entras en el juego, pero es como una vida real y estas cosas. Pero Batum te lo enseñan de una manera más real, más humana, donde hay debilidades, donde todos los protagonistas o secundarios o otros personajes son débiles, tienen angustias, tienen desesperación. Y eso hace que el anime sea así de bueno, porque tienen debilidades. Estás en un sitio donde no sabes si te van a traicionar y tú también piensas que podrías traicionar a esa persona. A veces se te va la olla y te puedes volver así un poco loco. Tu personalidad cambia. También se hacen preguntas tipo si debes confiar, si no debes confiar, si debes matar a alguien, si no debes matar a alguien, si te encuentras a alguien y le tiras la bomba o no, o te hace su amigo, qué es lo correcto, qué es lo incorrecto, por qué me ha tocado a mí estar ahí, qué cosa tan mala le he hecho yo a una persona para que tenga que estar yo aquí, por qué tengo que estar yo y no puede estar otra persona. Los personajes se van planteando estas preguntas y tú mismo te las planteas y qué harías en su situación. Eso también me encanta. Y es que los enfrentamientos no es sólo coger una bomba y tirarla al enemigo, no es sólo eso, tienes que plantearte una estrategia, tienes que ir más rápido y pensar más rápido que el enemigo. Tienes que analizar la situación de ese momento, cómo puedes actuar y pensar en las consecuencias de cómo vas a actuar en ese momento y si va a funcionar la idea que tienes en mente. Y aparte de estos enfrentamientos, si te encuentras con el enemigo, también hay los enfrentamientos con el tema comida, porque las personas que los han traído a esa isla, cada día, una hora en concreto, les tiran una bolsa o una cápsula de comida que hace que puedas sobrevivir. Y eso provoca muchos enfrentamientos porque si no tienes comida, pues en vez de morir por una bomba vas a morir de hambre o deshidratado o con heridas. No hay suficientes cápsulas y si una persona y el protagonista, por ejemplo, se encuentran delante de una cápsula, pues van a tener que luchar por la comida. Y es eso, que el tema de batallas es vivir o morir, pero si no tienes comida también puedes morir, así que el tema de la comida también lo toca muchísimo. Otra cosa que es muy buena de Batum, aparte de las peleas que son geniales, también es el tema psicológico. Toca muchísimo el tema psicológico. Como he dicho, por ejemplo, el tema confiar o no confiar en alguien. Si alguien está en tu grupo, ¿qué haces? ¿Confías en él o no confías? Si tienes el miedo de que te traicione, de que cuando no te des cuenta te tire una bomba y te mate... Estas cosas no sabes nunca qué puede llegar a pasar. Y es que se ve su angustia, su desesperación, el querer salir de esa isla porque no saben por qué están en esa isla. Y es que cada persona está en esa isla por un motivo en concreto. Otro punto muy importante de Batum es que aparte de las peleas, de la acción, de los misterios, de lo psicológico, todo esto, también hay el tema del romance, también tocan el tema del romance. Y para mí eso es algo muy bueno. Y eso en un anime que es así de drama, desesperación, misterio, psicológico, pues está guay que haya un poco el tema del amor. Y la verdad es que es una historia así de amor que no te cansa, que quieres ir sabiendo más lo que va pasando, porque te van mostrando diferentes partes muy poco a poco. Y no sé, es un tema que no te cansa, que no hay exceso de romance, no hay mucho. Y pues al final se va conociendo más sobre la historia y al final tienes todas las piezas que te cuadran. Y es muy bonita, en el fondo es muy bonita la historia de amor. Y es un punto muy bueno que en toda esta desesperación y angustia haya el tema del amor. Y la última cosa que me gusta de Batum es el tema de los personajes. Lo que quiero decir es que un personaje puede llegar a la isla con su carácter actual un poco asustado, pero a medida que pasan los capítulos y que hay las batallas y las peleas y la desesperación, muchos de los personajes cambian su actitud, por no decir todos, y su manera de ser ya es un poco diferente y es más de supervivencia. Y a veces les sale el punto de tener la locura porque no saben si confiar o desconfiar, no saben si alguien les está siguiendo, si los están apuntando con una bomba, las ganas de querer salir de la isla, hacer cualquier cosa para poder salir de la isla. Creo que los personajes se van desarrollando muy bien, van evolucionando, esto es súper importante que los personajes evolucionen. Como he dicho al principio, el protagonista, Sakamoto, es muy indeciso, no quiere matar a alguien, no quiere ser un asesino, pero estará tanto tiempo en la isla y va a haber tantas situaciones desagradables que su actitud va a cambiar y va a ser más valiente, digamos, y no tan cobarde. Así que sí, creo que cada personaje se va desarrollando a su manera, va evolucionando a su manera y poco a poco vas conociendo más a ese personaje, la manera que es, vas conociendo sobre su pasado, ya lo he dicho, y quieras o no, con todo lo que va pasando en la isla, pues acabas cogiendo como un cariño, una empatía con alguno de los personajes. No todos, eh, pero con algunos sí. Y bueno, concluyendo con el vídeo, falta mi opinión personal, la opinión final del anime de Batum. Creo que es una obra, ya sea el manga o el anime, que la han trabajado muy bien, la han llevado a cabo muy bien, y es que gusta, este anime gusta por las cosas que he dicho, porque es más real, es más real y eso gusta. Para mí es un gran anime que vale mucho la pena, las batallas, te pone la piel de gallina, te pone en tensión, te pone nervioso, te hace sentirte como inquieto, pero es guay, es guay sentir eso. Y que un anime te haga sentir estas cosas, creo que es uno muy bueno y que vale mucho la pena. El anime son solo 12 capítulos, y por lo que os he contado, y la historia que es súper buena, vale muchísimo la pena, y no vais a perder el tiempo. Son 12 capítulos y pasan volando. Y también decir que os recomiendo primero ver el anime, y luego continuar con el manga, o empezar otra vez con el manga, porque las cosas son más fuertes en el manga. Si no habéis visto Batum, lo tenéis que ver, porque en serio, que es un anime genial, súper real. Y bueno, nada más de comentar, quería hacer este vídeo, quería desahogarme, quería contaros lo que me ha gustado de Batum, tenía muchas ganas de hacerlo, y de explicarlo, en serio. Espero que quien no haya visto aún el anime, o el manga, le hayan entrado ganas de verlo, después de ver mi vídeo, me haría mucha ilusión. Ya me contaréis si lo vais a ver, si os ha llamado la atención y tal. Y nada más, espero que os haya gustado el vídeo, este ha sido el vídeo de hoy, y ya nos veremos en el próximo vídeo. ¡Muchos besos! ¡Suscríbete al canal!